Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño Cuando se quiere y se enamora, se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona, solo se piensa en dar amor Por eso siempre te he dicho nena, no desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera, y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado, solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente agregado, y se entrega todo sin pensar Es el amor, una pasión, que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor, una pasión, que enloquece, que enloquece a la razón Por eso siempre te he dicho nena, no desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera, y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado, solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente agregado, y se entrega todo sin pensar Es el amor, una pasión, que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor, una pasión, que enloquece, que enloquece a la razón Siga lo gozando Es el amor, una pasión, que enloquece a la razón Dame un besito no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo no más Dame un besito no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo no más Para saber si me amas Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que lo sienta mi amor Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que lo sienta mi amor Dame un besito con tu cariño Dame un besito con tu cariño Dame un besito que lo sienta mi amor Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que lo sienta mi amor Dame un besito pero bien mordelón Dame un besito que lo sienta mi amor Para los amigos de Oasis, Chicago, Los Ángeles Saludos cordiales Por otro, allá estaremos ¡Ay, ay, ay! ¡Siga bailando! ¡Ay, hombre! Oye, buen amigo, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado mal Que no vale nada mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor